Bueno, con corte aproximadamente de 10 de la mañana tenemos 154 inscripciones, de las cuales 4 ya se encuentran en firme. El día de ayer teníamos 3 candidaturas en firmes, el día de hoy ya nos ha llegado la certificación del Tribunal Contencioso de que no existen objeciones ni ningún tipo de recursos a nuestra resolución, por lo tanto ya se encuentran 4 candidaturas en firme. ¿Cuáles son las candidaturas que están calificadas? Tenemos 2 para prefectos de Manaví, uno el señor Izaga Bellán, por la lista 2, Unidad Popular. Tenemos el señor Jorge Arteaga, de la lista 35, Moven, también para prefectos de Puerto Viejo. Tenemos a José Miguel Mendoza, candidato a alcalde de Puerto Viejo, por la lista 97, Gente Nueva. Y la última que nos llegó, que fue el señor Harry Rivera, candidato a alcalde de Manta, por la alianza Nueva Oportunidad, que es para la alcaldía de Manta. Ahorita tenemos 117 que se encuentran ya para estado de objeción, es decir, que se encuentran a conocimiento de todas las organizaciones políticas para que esta, en el periodo de dos días, puedan realizar las objeciones que consideren pertinentes. Bueno, como podemos observar, faltan bastantes, hay un gran número de precandidatos que no se han inscrito. Esperamos que en el transcurso del día de hoy, el día de mañana, el fin de semana, lo hagan siendo conscientes de que el sistema se puede utilizar hasta las 6 de la tarde del día martes 20 de septiembre. Después de eso, los candidatos que no se inscriban no van a participar en las elecciones. Los candidatos tienen que cumplir todo el proceso. Una es la inscripción por el sistema de inscripción de candidaturas, que ellos lo tienen. Es de la misma forma que hicieron su democracia interna, en donde ya tienen sus precandidatos subidos en el sistema. Posterior a eso, esa información nos llega a la Junta Provincial Electoral y procedemos con lo que corresponde. Es poner a conocimiento de las partes. Posterior a poner a conocimiento de las partes, ya pasa a un informe técnico jurídico, que es analizado por la Junta Provincial y está, en caso de no existir objeciones, califica o niega la candidatura de esta inscripción. Nosotros, una vez que ya tenemos en nuestro informe técnico jurídico en las manos, tenemos 48 horas para... y se está haciendo en ese periodo. Se están cumpliendo con los plazos perfectamente, se están entregando la información. Es evidente que en los días que vienen va a existir una afluencia muchísimo más grande de candidatos que van a ingresar de a 100 inscripciones diarias. Asumimos esto a partir del día de hoy, para lo cual ya tenemos un plan de contingencia de la mano con la Delegación Provincial Electoral de Manaví, que nos ha brindado todo el apoyo que necesitamos, tanto en personal como en los informes técnicos que cumplan los tiempos que nosotros necesitamos para resolver. Correcto, el día de ayer ya tuvimos la presencia de personas que vinieron a hacer uso de estos módulos. Son 15 módulos que cuentan primero con todo el equipo técnico. Tienen escáner, tienen todas las impresoras, tienen las máquinas y tienen el acompañamiento de dos funcionarios, tanto de participación política como del área de tecnología, quienes van a brindar el apoyo que necesitan todas las organizaciones en el caso de que ellos tengan alguna duda, se podría decir, o tengan problemas con el internet, que suele pasar también, para poderles ayudar a subir la información. ¡Gracias!